El otro día en Twitch jugamos con seguidores a Z-Rings aquí en Skyward Y la verdad es que me lo pasé súper bien Recuerda que tienes abajo en la descripción mi canal de Twitch Para que, bueno, me puedas seguir y puedas jugar con nosotros en la próxima ronda Si este vídeo llega a 15 me gusta subiremos una segunda parte próximamente Así que si no quieres perderte ningún directo diario Tan solo tienes que ir a la descripción de este vídeo Y sobre todo clicar y seguirme en Twitch Así que chicos, última dilación dentro vídeo Vamos a hacer un ring aquí con seguidores Venga, ojita A ver, a ver, a ver, aquí tengo Venga, 3, 2, 1, venga Bueno, 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 bueno Cogeta, tío Cogeta, estás perdiendo facultades Cogeta, esa no es mi dibujeta, eh Cogeta me ganaba Vale, venga, ahora lo hago 3, 2, 1, ya Ahora seguro que me va a echar el mapa Nada, este me gana, me gana, me gana Vale, perfecto Vale, chavales Ya sabéis Atacamos a la gente Después nos atacamos nosotros Vale, no uséis No vayáis a usar No vayáis a usar zombies Mira, aquí Ostras, ya ha fallado uno Tú, a mi suscriptor, ¿de qué la vas a matar? ¿A mi seguidor? ¿Tú de qué vas a matarlo? ¿Eh? ¿Tú de qué? 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 ¿Tú de qué vas a matar a mi seguidor? ¿Estamos locos? Pues toma Te vengué, Ronald Te vengué Te vengué Qué grande Foto Venga, vamos a hacer una foto Que la voy a subir a Twitter Foto Para Twitter Venga, foto aquí Buena Ahora después voy a equipar ahí, ¿vale? Venga, poneros Poneros Aquí Esos pedazos de seguidores Venga, chavales Preparados El Ring Ojo Ole ahí Madre mía La que están liando Muy bien, muy bien A ver, tampoco hace parte Que no lo ocurremos mucho Vale, venga Prefiero que se salgan Y entra Fran Pues venga Tres Tres Uno Ya Venga Su apuesta en el chat ¿Quién gana? Venga, lo voy a dejar un poquito Venga Vuelve 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 Venga Buena 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 Mi Fran Mi Fran Ole Que guapo Mi Rubito Vamos Te quiero Me caso contigo GG Venga Fran Muy buena Muy buena Fran Venga Tres Mira Vale Gogeta Me va a ganar Seguramente Bueno Bueno Que receito Me ha pegado Bueno Que receito Le he pegado Yo ahora Tres Dos Uno GG Señor Madre mía Madre mía Vamos que se saco Vídeo De aquí Así no Vamos a tardar Menos en morir Luego Lo vamos a ir probando Todo ¿Vale? Dos contra uno Tío A ver si se va uniendo Regresé Roland Vente a reina PPP Porfa Vente a reina PPP Vente a reina Vente a reina Vente a reina